Usted no se ha dado cuenta de que sin importar la licenciatura o profesión que usted haya obtenido después de cursar su facultad o de hacer lo que usted haga para sobrevivir o para obtener un ingreso, al final lo que tiene que hacer es venderlo es vender lo que usted sabe hacer es vender lo que usted produce lo mismo un servicio que un producto, lo mismo un diseño arquitectónico que un par de zapatos lo que usted tiene que hacer es venderlo y infortunadamente no hay escuelas, bueno si hay escuelas de venta pero los profesionistas en general y el público en general desechan esta idea de aprender a vender y no sabe usted lo importante que es verdaderamente aprender a vender le voy a dar a usted dos pautas la primera nunca venda el producto o servicio que usted produce o que usted genera venda los beneficios los beneficios de lo que usted produce lo mismo un servicio como un diseño arquitectónico que un producto como un par de zapatos o como un coche venda usted las cualidades de ese producto o de ese servicio y sobre todo venda usted las emociones la satisfacción que va a obtener quien compre de usted ese servicio o ese producto logre usted que su comprador o cliente potencial se emocione con lo que usted vende y para eso es una buena táctica evadir la tentación de describir al producto no escriba el producto escriba las satisfacciones que le va a dar a quien le compre tanto ese producto como ese servicio que usted vende la idea es esa la idea es no vender un producto sino vender emociones y verá usted que como vendedor va a hacer más ventas que un vendedor que simplemente vende el producto o el servicio sin recurrir a las emociones y a las satisfacciones que pueden obtenerse de adquirir o comprar lo que usted vende este es su canal de Estilocracia yo soy Ricardo Domínguez le recuerdo a usted que en Estilocracia sostenemos un principio el estilo no es algo por lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino